Para producir 252.000 toneladas al año, se requiere de equipos, maquinaria e infraestructura adecuada, además de contar con un aprovisionamiento de materia prima bajo estándares de calidad. Que cumplen exigencias de producción y del mercado para la fabricación de ladrillos. Tenemos el área de materia prima, acá se procede a homogenizar el material, a prepararlo. Iniciamos con la dosificación de distintos tipos de materias primas establecidas para generar la mezcla. Una vez teniendo la materia prima preparada, mezclada, procedemos a triturarlo bajo un equipo de alta tecnología, logrando obtener una granometría adecuada. Este proceso es muy importante porque buscamos obtener en el producto alta resistencia y un buen acabado. Una vez salida y moldeada el producto, es pasado por un equipo de cortadora, también de alta calidad, bajo un sistema de PLC y sensores de alta precisión, nos permite tener el ladrillo portado bajo el mismo tamaño, según los atributos requeridos por calidad. Ladrillo del diamante, en el proceso de conformado de ladrillos, tiene equipos automatizados de alta tecnología. Los estantes son trasladados hacia esa zona, donde son ingresados a esta cámara de secado. Aquí es primordial la temperatura y las presiones para un correcto desecado del producto. Nosotros contamos con alta tecnología en secadero, con un diseño vanguardista. Contamos con equipos de quema de precedencia europea. Nos permite tener una alta eficiencia y son muy versátiles. En estos hornos quemamos diferentes tipos de producto, que bordean alrededor de los 900 a 1000 grados Celsius. Estos son computarizados que nos permiten controlar perfectamente el tiempo de quema y la temperatura de quema. Enemisando las emisiones nocivas al medio ambiente. Esto nos garantiza que el producto salga con alta resistencia y con la apariencia requerida y exigida por el mercado. En el laboratorio de calidad de materias primas, contamos con un horno de 250 grados para toma de muestras. Con una estufa de secado de muestras, contamos con balanza analítica de 0.0U, el gramos con alta precisión, una balanza electrónica de 0.5 gramos. Aquí elaboramos los ensayos de diferente tipo de materia prima y, por ende, la alta calidad del producto. La Drillera El Diamante, además de contar con equipos y maquinaria de alta tecnología e infraestructura adecuada, contamos con algo más valioso e importante, con un equipo de profesionales y mano de obra calificada para poder planificar y controlar cada etapa y proceso productivo y cubrir las exigencias del mercado.